modelo de familia ya hemos dicho que noviembre es el mes de la familia digamos esto los dominicanos amamos la familia y los valores que le han dado fundamento como en toda américa latina esos tienen fundamento pero aquí en la república dominicana podemos decir que una muestra de ese amor a la familia ya sus valores es el amor que tenemos al cuadro de la gracia la vida en el que vemos una familia maría o se el niño el modelo de familia ahí tenemos nosotros un ejemplo de una madre maría de un padre jose de un niño jesús qué mejor ejemplo que ese qué mejor modelo que es por eso también de alta gracia es inspiradora al pueblo dominicano y para toda américa latina porque se la venera en muchas partes del américa y españa lo es pero lo es de una manera muy especial y en el mes de la familia vale la pena recordar que los dominicanos generamos una imagen que es la imagen de una familia familia con todos los valores que contiene hasta mañana si dios usted y los hombres